Hola, hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy les voy a mostrar algunos productos que recomiendo, que he estado usando y probando de alguna manera de la marca de Lebel. Espero que sean de su agrado y bueno, voy a comenzar mostrándoles este estuche. Y voy a comenzar mostrándoles este estuche que es un perfeccionador de cejas y ojos. O bueno, al menos así viene en la descripción del catálogo como el nombre del producto y viene de esta manera. Obviamente ya está usado, entonces por eso es que ya se ve así. Lo que más he estado usando es este tono de sombra a la par con la cerita, que esta es una cera. Y bueno, de este tengo que comentarles chicas que al principio cuando lo adquirí, la verdad es que me decepcioné un poco. Porque al ver el tamaño, porque es de un tamaño, no es muy pequeño, pero tampoco es un tamaño muy grande. Pensé que no me iba a funcionar y cuando destapé la parte de acá abajo y vi las herramientas estas que traen. Que es una esponja, este cepillito y este como pincel para perfeccionar las cejas. La verdad es que yo pensé que esto para mí no iba a ser nada útil. De hecho, cuando lo compré, pues lo tuve algún tiempo ahí guardado porque la verdad es que me decepcionó un poco el tamaño de las herramientas. Total que ya cuando lo estuve usando por varios tiempos, la verdad es que descubrí que es súper práctico y sirve muy muy bien para hacer la ceja. Yo si no me maquillo la ceja, la verdad es que no tengo nada de ceja y este estuche me estuvo ayudando demasiado. Me pinta muy muy bien la ceja y no me la deja brillosa como algunos otros productos, si suelen dejarte la ceja brillosa. Este no te deja la ceja muy bonita. No les voy a decir que te la deja completamente mate, pero siento que no brilla como con algunos productos. Entonces, este perfeccionador de cejas me gusta mucho porque, bueno, al menos este tono que es un tono café medio, me sirve muy bien y me queda para, al menos para el tono de cabello que tengo por el momento. Y este que es el tono negro lo ocupo un poquito para la parte de aquí abajo porque aquí no tengo nada, pero nada de ceja. Entonces necesito como que más pigmento y ya en lo demás ocupo el café. Y la cera, la verdad es que, ¿saben qué pasa? Que al principio como que no tenía mucha idea de cómo utilizarlo. Pensé que primero te tenías como que poner la cera y ya después la sombra o al revés, pero no, ya después los combiné y ya fue como le fui agarrando el modo. Y ahora es de mis productos preferidos para estarme haciendo la ceja o pintándome la ceja o maquillándome la ceja, como ustedes lo digan. Y que aparte, este también te sirve para cuando sales y sea algo completamente práctico, que era lo que les decía sobre el tamaño. Que yo pensaba que el tamaño era muy pequeño. No, es bastante práctico. Lo traes en la bolsa y les digo que te sirve para las cejas. Y aparte, si te quieres hacer como que un maquillaje rápido para ojos, te sirven también las sombras. Y con eso prácticamente haces un maquillaje rápido de ojos. Y está súper, súper bien, chicas. De hecho, es el que más utilizo y no le he bajado casi nada. Me ha rendido bastante bien. Y bueno, aquí también pueden ver que este ya, el negro, les digo que también lo ocupo. Y con una pasadita que le dé, bien que pigmenta. Déjenme hacerles rápido una muestra en mi brazo. Vean, aquí estoy agarrando. Lo que primero hago es tomar de la sombra café y ya después tomo un poco de cera. Y para pigmentar, les digo que en la parte de aquí abajo, ya agarro un poco de negro y vean. Y con eso poquito, ahí pinta bastante bien. Entonces, este es uno de los productos que más me ha gustado y que la verdad yo sí recomiendo de level. Porque en ocasiones, pues como a mí me pasó al principio, ni siquiera he utilizado los productos y ya me estoy haciendo malas ideas. Pero ese sí me gustó mucho. Otro producto que ya prácticamente casi me terminó es este. Que se llama Collagenz. Suero facial intensivo que es para disminución de apariencia de arrugas profundas. Viene así. Esta es la tapa y el dispensador viene así. Está un poquito sucio porque es el que ocupo a diario. Les digo que ya prácticamente me lo estoy terminando ya. Vean, aquí lo estoy apretando. Y ya le queda bien poquito. Esta cosa de aquí que es como de metal, cuando tú te lo aplicas te da una sensación de frío súper refrescante. No les voy a decir que es súper, súper frío. Pero en el momento que te lo pones en la parte de aquí, sí te refresca. Al menos yo que suelo tener mucho bolsitas en los ojos, sí siento que me ha ayudado. No les voy a decir que me ha ayudado como a la disminución de arrugas. Tampoco es que tenga arrugas muy profundas o muy marcadas, pero sí ya se me empiezan a marcar un poquito en la parte de aquí. Entonces ya necesito estarme haciendo una ayudada. Y bueno, este me ha gustado porque sí siento que me hidrata. Al principio no sentía como que tanto esa hidratación, pero es en lo que mi piel se acostumbra. Y ahora que ya llevo más tiempo usándolo, sí siento que me hidrata. No te deja esa sensación grasosa porque algunos contornos para ojos sí te dejan esa sensación grasosa o ese aspecto grasoso. Y este no, siento que me humecta bien. Yo lo uso por la mañana y por la noche y es uno de los productos que yo les podría recomendar. De verdad, aunque ustedes tengan el párpado muy seco, sí les va a humectar. Les digo que no les puedo decir como que me ha borrado arrugas porque no tengo muchas, pero tampoco he puesto como que tanto énfasis o tanto interés en eso, sino que me humecte bien. Únicamente en eso y con el dispensador que trae. Me gusta porque sí me deja esa sensación en frío o sí te refresca al momento de que te lo estás aplicando. Y es otro de los productos recomendados. Otro de mis productos que les voy a recomendar, que creo que hace algún tiempo ya le había hecho alguna reseña, pero aún así, bueno, se los quiero recomendar. Es este desmaquillante de Lebel. Que de hecho aquí dice loción de maquillante. Pues no sé si se diga desmaquillante o demaquillante, pero bueno, el chiste es que me desmaquilla muy bien y este prácticamente lo utilizo más para las máscaras de pestañas a prueba de agua. Porque sí he probado algunos otros, pero sí batallas como que mucho en estarte tallando y tallando y tallando con el pad de algodón o la almohadilla de algodón. Y a final de cuentas, al otro día amanezco con los ojos como de panda o de mapache, todos bien manchados de negro porque no te desmaquillan a profundidad. Y este sí, chicas, vean. Este ya es como el tercero que me voy a terminar. Y bueno, para los ojos prácticamente este es el que utilizo. Además, para el resto de la cara uso de otras cosas, aguas micelares y así. Pero desmaquillante, aunque este es bifásico, si no te gustan los desmaquillantes bifásicos, posiblemente no te agrade mucho la sensación que te deja un poquito grasosa, pero para mí en eso no tengo problema porque a mí sí me gustan los desmaquillantes que son bifásicos, aunque sean así como grasositos, porque como mi párpado es un poco seco, entonces yo siento que este me conviene más. Y bueno, yo al menos para desmaquillar, como les digo, las máscaras de pestañas a prueba de agua, este desmaquillante es uno de los que más me gusta porque he probado de otras marcas, pero creo que sin duda me sigo quedando con este. Y es otro de los recomendados, chicas. Este es de 125 mililitros, pero con poco que pongas en el pad o en la almohadilla, con este te desmaquilla, o otro tip que en ocasiones se puede utilizar, es que antes de que pongas el desmaquillante en la almohadilla, lo humedezcas con un poco de agua el pad y ya después pongas el desmaquillante para que no te lleves tanto producto y te rinda un poco más. Y bueno, este es otro de los recomendados. Y ya por último de los productos que les voy a recomendar, chicas, está algo de maquillaje que es este. Es esta base de maquillaje que se llama Concentre Total y es este que viene en esta presentación de gotero, que de hecho es el que ocupo prácticamente siempre. Y bueno, este yo lo compré porque la persona que antes me vendía Level o estas marcas me lo recomiendo mucho. La verdad es que antes yo no era tanto como de ponerme bases de maquillaje ni nada de eso, pero en algún tiempo mi cara se manchó mucho. Entonces, bueno, empecé a utilizar más maquillaje y todo ese tipo de cosas. Total que en una de esas, la persona que me vendía me recomendó mucho esta base y pues, bueno, quise darle una oportunidad y al principio igual como que no me gustaba mucho porque la apariencia o la consistencia de esta base es completamente líquida. Ahí lo pueden ver. Es completamente líquida. Entonces, las bases que anteriormente yo estuve ocupando no tenían esta. Entonces, cuando conocí esta base, la verdad es que no me llamaba tanto la atención y de hecho sentía como que no me dejaba una buena apariencia o no sé. Les digo que en ocasiones como que te dejas llevar y en lugar de que comiences a darle una oportunidad al producto, te dejas llevar por ideas nada más. Y, bueno, ya total que la empecé a estar utilizando. Ahora en tiempo de fríos se me seca, se me reseca mucho la piel y sí sentía como que de repente me faltaba un poco de hidratación. Pero ahora que ya estamos en tiempos de calor, un poco más calurosos, esta base me gusta mucho porque con muy poquita sí te cubre. Tampoco les voy a decir que les deja una cobertura completa, pero una cobertura media sí te la da, aparte de que es construible y pues tú le puedes dar las capas que tú gustes y al menos yo siento que el punto más a su favor es que no sientes esa, como esa pesadez en la cara, ¿saben? Como que cuando te aplicas algunas otras bases que son de cobertura alta sí sientes como que hasta la cara acartonada y con esta no me pasa eso. La siento ligera, la siento muy fácil de llevar y por eso es que me gusta. Aparte de que, no sé cómo la hice, pero sí la atiné al tono de mi piel que de verdad que eso como nos causa conflicto a algunas mujeres porque nunca la atinamos al tono de la base. Yo soy el tono medium, medium 6. Este es mi tono y bueno chicas, les digo que esta me gusta mucho porque es ligera, pero aparte de que es ligera así te da cobertura. Me cubre mis manchas, solo la que no me llega a cubrir es esta de aquí que esta está muy, muy marcada, entonces esa ninguna base me cubre pero bueno, es ligera, me da cobertura no se siente, no te deja esa sensación acartonada en la piel y bueno, te rinde bastante. Con muy poquita que te pongas, de hecho, ni siquiera tienes como que llenar el gotero nada más con lo que tiene alrededor del gotero embarrado con eso te rinde muy, muy bien. Yo ocupo esponja seca y con eso, en ocasiones me parece que en el instructivo hasta viene marcado como que te lo puedes aplicar con los dedos, pero a mí no me gusta. Entonces, este es otro de mis recomendados que ya es el último de los recomendados de Level, chicas son de entre las cosas que he estado utilizando, probando y de lo que me ha gustado, he probado algunas otras cosas que, bueno, cuéntenme si ustedes quieren saber mi experiencia o mi opinión sobre algunos otros productos que también he probado y de los que no me han agradado mucho ustedes cuéntenme si quieren saber sobre de ellos y claro que les haré un video. Bueno, chicas, espero que este video les haya gustado si es así, ya saben, también comentenlo y nos vemos a la próxima. Bye!